Bienvenidos y bienvenidas a Cines de Arte y de Autores, hoy vamos a continuar nuestro ciclo dedicado a los textos de Sergei Einstein. Quiero comenzar el programa agradeciendo a las personas que se han suscrito en los últimos días, en verdad muchas gracias por darle un voto de confianza a este canal, una de las principales razones para hacer un canal sobre cine es que las personas tengan acceso a material que quizás no es posible ver en otros contextos, en escuelas de cine, en otros canales de YouTube o en otros lugares de internet. Aquí vamos a tratar de explorar textos de los que no se ha hablado lo suficiente, vamos a tratar de plantear algunos interrogantes acerca de los mismos. Todo esto con el fin de motivar a las personas a través del conocimiento para que en un futuro próximo se hagan películas quizás más arriesgadas, quizás más desafiantes que nos inviten a seguir viendo el mundo de maneras distintas. El problema de la aproximación materialista en términos de forma es un texto de Eichstein de 1925. Básicamente en él Eichstein nos va a hablar de la experiencia con su película La Huelga, especialmente va a dar algunas puntadas acerca de la forma, pero vamos a necesitar profundizar aún más en estas ideas acerca de la forma. Para esto vamos a dedicarle un capítulo completo a la película La Huelga y su forma. También en este texto el problema de la aproximación materialista en términos de forma que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver detalles de aquel roce de ideas entre Giga Vertov y Sergey Eichstein. Este texto que estamos estudiando hoy de Sergey Eichstein parecería también como no una respuesta al texto de Giga Vertov, Nosotros, Variantes del Manifiesto de 1922, acerca de las experiencias de Vertov con los Cineojos o los Kinox. Y como siempre vamos a leer y a comentar las ideas más importantes del texto. Ustedes van a encontrar la traducción libre del mismo en la descripción del vídeo. Esta versión se basa en la compilación que hace Richard Taylor sobre los escritos de Eichstein en el primer volumen de Selected Works, los textos entre 1922 y 1934. El problema de la aproximación materialista en términos de forma, 1925. Dice Eichstein, la acogida unánime y entusiasta que la prensa ha dado a la huelga y el propio carácter de esa acogida nos permiten percibir la huelga como una victoria revolucionaria no sólo de la obra en sí, sino también como una victoria ideológica en el campo de la forma. Esto es particularmente significativo ahora en un momento en que la gente está lista para pisotear con tal fanatismo cualquier trabajo en el campo de la forma, calificándolo de, entre comillas, formalismo y prefiriendo la completa ausencia de forma. Pero en la huelga tenemos la primera instancia de arte revolucionario donde la forma ha resultado ser más revolucionaria que el contenido. Y detengámonos en el primer párrafo del texto. ¿Notaron ustedes cuántas veces mencionó Eichstein la palabra forma? Hay algo muy importante y es que dice que algunos lo han calificado de formalista y que por otro lado están prefiriendo la total ausencia de forma. Dice que sin embargo en la huelga tenemos la primera instancia de arte revolucionario donde la forma ha resultado ser más revolucionaria que el contenido. ¿Cuál es la forma en la huelga y cuál es el contenido en la huelga? Vamos a ver si a continuación Eichstein nos da más indicios de lo que él considera que son las formas o la forma en la huelga y lo que él considera que es el contenido en la misma película. Continúa Eichstein. La novedad revolucionaria de la huelga no deriva en absoluto del hecho de que su contenido, el movimiento revolucionario, haya sido históricamente un fenómeno de masas más que individual. De ahí la ausencia de trama y héroe, etcétera, que caracterizan a la huelga como la primera película proletaria, sino más bien por el hecho de que ha promovido un método formal adecuadamente ideado para abordar la exposición de la abundancia de material histórico revolucionario en general. ¿Cuál es este método formal del cual se vale la huelga? Continúa Eichstein. El material histórico revolucionario, ese pasado entre comillas manufacturado de realidad revolucionaria contemporánea, fue por primera vez tratada desde un punto de vista correcto. Sus movimientos característicos fueron investigados como etapas en un solo proceso desde el punto de vista de su esencia de, entre comillas, manufactura. Dice entonces, ese material histórico revolucionario, o sea, el pasado manufacturado, allá en la realidad, en la realidad revolucionaria contemporánea, fue por primera vez tratado desde un punto de vista correcto. O sea, sus movimientos característicos fueron investigados como etapas de un solo proceso desde el punto de vista de su esencia de manufactura. Entonces, ¿cuál fue ese punto de vista correcto? Dice que sus movimientos característicos, o sea, los movimientos de esa realidad revolucionaria, o sea, de la vida real, fueron investigados como etapas de un solo proceso, en un solo proceso, desde el punto de vista de su esencia de su esencia de manufactura. Entonces, está refiriéndose a un análisis de aquella realidad concreta, histórica, revolucionaria, hecho, hecho aquel análisis a través del cine. ¿Cómo lo hizo el cine? Pues, investigando las etapas de aquello, de aquel suceso histórico, de aquella realidad revolucionaria, histórica, como un solo proceso, desde el punto de vista de su esencia de, entre comillas, manufactura. O sea, que vamos a analizar todas las etapas, todos los estadios de aquel proceso, y quizás va a ir más allá. Quizás vamos a ser conscientes de que el análisis existe sobre la pantalla. ¿Qué opinan ustedes? Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la huelga, ¿son conscientes de este proceso en el cual también se describe o analiza el proceso que tuvo lugar en la vida real? ¿Creen ustedes que la película da cuenta de cómo esa realidad fue manufacturada? ¿Creen ustedes que la manufactura de la película nos da cuenta de la manufactura de la realidad? Continúa Aishesen. El descubrimiento de la lógica de fabricación y la exposición de la técnica de los métodos de lucha como un proceso actual, entre comillas, vivo, que no conoce más reglas inviolables que su fin último y los métodos que son variados e ideados en un momento determinado según las condiciones y el equilibrio de fuerzas en esa fase particular de la lucha, habiéndolo presentado en toda su intensidad cotidiana. Ese es el requisito formal que le planteó Joe Einstein a Proletkult para determinar el contenido de las siete partes del ciclo hacia la dictadura. Y sí, recuerden ustedes que la huelga fue una de las siete películas que Einstein propuso para un proyecto, un ciclo llamado Hacia la dictadura, pero que al final no cuajó, solamente quedó la huelga y las otras seis películas no se pudieron realizar. Sin embargo, la idea pervivió y a través de otras películas, tanto de Einstein como de otros directores, es posible ver quizás el mismo acercamiento a la historia inmediata de la revolución en la naciente Unión Soviética. Películas como Octubre, también de Einstein, películas como El fin de San Petersburgo, de Pudovkin, son ejemplos de esta intención de hacer este análisis de la realidad de aquellos procesos revolucionarios, de aquel acercamiento histórico, de aquellas manufacturas históricas que se convirtieron también en manufacturas cinematográficas. Es importante resaltar aquí que Einstein menciona la lucha como una fase particular y también, por supuesto, provista de métodos. Si ustedes han visto las películas que acabé de mencionar, por ejemplo, octubre, el fin de San Petersburgo, recordarán también que se ven retratadas estas revueltas populares, estos cambios de régimen, ¿cierto? De la mano de un pueblo que se levanta. Y aquí Einstein nos va a mencionar que los métodos de lucha son descritos, son analizados en estas mismas películas. Continúa Einstein. No es la exposición del contenido por métodos que definen la construcción del montaje, como tal en términos generales, por ejemplo, en la organización de metraje de noticiarios, incluso la corrección misma de la disposición del ángulo visual hacia el material, fueron en este caso particular consecuencias de la forma básica del material en consideración, del entre comillas truco básico renovador de la forma de dirección en la construcción de una película que lo definió en primera instancia. En términos generales, Einstein se refiere a la forma de la trama, al tratamiento del contenido, básicamente la forma en que este contenido está expuesto al comienzo de la película La Huelga. Algo que no nos esperábamos es que Einstein dice que esta presentación, que esta exposición, básicamente en cuanto a su construcción de montaje, está organizada como el metraje de los noticiarios de la época. Y cuando Einstein hace esta mención a la manera de organizar el metraje, como en los noticieros de la época, pues es inevitable pensar en Giga Berthoff y su Cine Semana, por un lado, y por otro lado el Cine Pravda, que estaba teniendo lugar en la época en que Einstein escribe este texto. Y aquí viene la pregunta que nos hacíamos en el video anterior, de cómo sería un newsreel, un reel de noticias, un noticiario en cine dirigido por Einstein. Recordemos que este tipo de formato había sido, pues ya, entre comillas, dominado por Giga Berthoff, y claro, también sus hermanos que colaboraron con él, entre 1918-1919, en la experiencia de Cine Semana, y también, entre 1922 y 1925, en la experiencia de Berthoff, de Cine Pravda. Pero, ¿cómo lo haría Einstein a su manera? Para quizás contestar esa pregunta, vamos a referirnos a la obra posterior de Einstein, La Destrucción de Oaxaca, de 1931, filmada durante su viaje en México, en el cual Einstein se acerca al formato, al género, del reel de noticias. Algo que caracteriza los planos de Einstein, fotografiados por Eduard y C., es la evidente búsqueda para componer imágenes procurando ángulos que puedan añadir diferentes cargas de sentido a las imágenes, desde dramatismo hasta asociaciones de ideas dentro de una misma imagen. Si ustedes se han familiarizado con los textos escritos por Einstein, se harán cuenta que, al crear imágenes, se está buscando que tengan lugar diversos tipos de conflictos al interior de las mismas. Sobre esto vamos a hablar en los próximos videos que dedicaremos a los textos de Einstein. Continúa Einstein. En el plano de la afirmación de una nueva forma de fenómeno cinematográfico, como consecuencia de un nuevo tipo de mando social, o dicho sin rodeos, el, entre comillas, underground, la dirección de la huelga siguió el camino que siempre ha caracterizado la afirmación revolucionaria en el campo del arte, el camino de la aplicación dialéctica, a una serie de materiales, de métodos de tratamiento que normalmente no se utilizaban, sino que procedían de otro campo, ya sea contiguo u opuesto. Así, la, entre comillas, revolucionarización de la estética, de las formas teatrales que se han transformado ante nuestros propios ojos durante los últimos 25 años, se han producido bajo la apariencia de la absorción de las características externas de las artes, entre comillas, vecinas, las sucesivas dictaduras de la literatura, la pintura, la música, los teatros exóticos en la era del teatro convencional, el circo, las artimañas externas del cine, etc. Esto implicó la fertilización de una serie de fenómenos exóticos por otra, aparte quizás del papel del circo y del deporte, en la renovación de las habilidades actorales. Y aquí es importante detenernos en esta mención de la dialéctica, con la cual Einstein puede también sugerir las diferencias entre diversos tipos de arte y encontrar en qué puntos pueden convergir o en qué puntos pueden crear síntesis a partir del choque de opuestos, cómo encontramos descubrimientos o aportes en cualquier dirección, cuando estas artes, entre comillas, chocan. Es importante aquí recordar el estudio que hicimos de una obra tal como que es el cine de André Bazán, en la cual algunos capítulos estaban dedicados a esa relación entre el cine y las otras artes, para descubrir cuáles eran aquellos aportes, aquellas cualidades que sólo podían tener lugar en un arte específico y cómo se podían transformar o adaptar a las otras artes. Y aquí sería muy importante tratar de deducir cuáles son aquellos aportes o aquellas síntesis que surgen a través de los encuentros o incluso choques entre esas diferentes artes o disciplinas, según Einstein. Más adelante continúa Einstein. No es, entre comillas, revolucionando las formas de la diligencia, recuerden la diligencia, la carroza jalada por caballos, que se crea la locomotora, sino a través de un cálculo técnico adecuado de la aparición práctica de un tipo de energía nuevo y previamente inexistente, el vapor. No es la, entre comillas, búsqueda de formas que correspondan al nuevo contenido, sino la realización lógica de todas las fases de la producción técnica de una obra de arte en consonancia con el, entre comillas, nuevo tipo de energía, la ideología dominante, lo que producirá formas de arte revolucionarias que hasta el último momento todavía quieren, como un espiritista, dejarnos adivinar. Hay que resaltar en este párrafo que Einstein se refiere a aquellos nuevos elementos, nuevos nuevos, que posibilitan la creación de procesos y de posibilidades totalmente nuevas igualmente alrededor de ellos. Entonces hace esta especie de analogía entre el vapor como un tipo de energía nuevo que va a posibilitar la existencia del tren, de la misma manera en que el vapor, que es la ideología dominante, va a posibilitar un nuevo tipo de obras de arte. Y en aquellas obras de arte, pues también ese vapor creador que es, entre comillas, la ideología dominante, producirá asimismo formas para ese arte revolucionario. Y es en este punto en donde ustedes y yo queremos ver cuáles son esas formas, ¿verdad? Queremos ver la lista, queremos verlas descritas, discriminadas, clasificadas y organizadas, quizás para poderlas usar en otro contexto. Pero no es tan fácil, nos va a dejar como siempre la tarea de ir descubriendo, desentrañando cuáles son esas formas, a ver si es posible conceptualizarlas, a ver si es tan fácil etiquetarlas y ponerlas a trabajar en otro contexto. Continúa Eichsten, así que el principio de planteamiento que propuse y el punto de vista que afirmé sobre el uso que hace el cine del material histórico revolucionario resultó ser correcto en términos de materialismo y fue reconocido como tal en Pravda por, como era de esperar, un comunista que llegó a llamar a mi enfoque formal, bolchevique, y no por los críticos de cine profesionales que no pueden ver más allá de la punta de sus narices y eso está más allá incluso de mi excentricismo. Ha sido reconocido incluso a pesar de la debilidad en su programa y trama, la ausencia de material que describa adecuadamente la técnica de la clandestinidad bolchevique y de las condiciones económicas previas para la huelga que es por supuesto una falla enorme en la trama ideológica, parte del contenido, aunque en este caso particular se considera simplemente como una entre comillas exposición no exhaustiva del proceso de fabricación, es decir, el proceso de lucha. Determinaba cierto refinamiento superfluo en formas que eran en sí mismas simples y severas. Nuevamente volvamos a esta frase, determinaba cierto refinamiento superfluo en formas que eran en sí mismas simples y severas. vamos a recordar el título de este texto que es el problema de la aproximación materialista en términos de forma. Aquí vamos a tener algunas pistas acerca de este o esta aproximación materialista que hace Eichestein cuando hace la película La Huelga. ¿Cuál es esa aproximación o ese enfoque materialista que utiliza Eichestein en la película La Huelga? Y dado que para el materialismo pues lo primordial son las causas físicas, los fenómenos físicos, lo tangible, lo contable, lo contabilizable, lo concreto, aquella materia que de alguna manera ya estaba ahí, que fue transformada, apropiada, producida o reproducida por el ser humano y puesta en circulación, materia que fue reconvertida o rediseñada hasta constituir un bien material que va a determinar la vida social de los hombres y va a condicionar la transición de un régimen social a otro pues para ellos ninguna sociedad entre comillas podría existir sin producir o sin poner a circular de alguna manera los bienes materiales. Este es el enfoque pues que se le va a dar haciendo un énfasis por supuesto en la producción y distribución de aquellos bienes materiales en pocas palabras y ustedes saben que esto es más complejo cuando surge el concepto de la lucha de clases y aquellas contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Consideran ustedes que esta película La Huelga les provee conocimiento acerca de este enfoque de esta aproximación materialista? como Asherstein lo propone al hacer pues una película más adelante continúa Asherstein el material de masas se planteó como el material más capaz de establecer en relieve el principio ideológico que se exponía de un acercamiento a la forma en la nueva postulación de una resolución particular y como complemento a la oposición dialéctica de este principio al individuo material argumental del cine burgués también se establece conscientemente en términos formales a través de la construcción de una antítesis lógica del occidente burgués al que de ninguna manera estamos emulando pero al que nos oponemos en todos los sentidos con estas palabras como no Asherstein se va a referir a aquella dialéctica a aquella oposición entre este material argumental o narrativa digamosle también así entre el cine burgués y el cine del proletariado en el material argumental del cine burgués vamos a tener como principio fundamental al individuo al héroe individual mientras que en el cine proletario el cine de masas vamos a tener como personaje principal a la masa sin embargo como ustedes lo saben incluso en un cine de masas en un cine de estos grandes conjuntos de vez en cuando hay algunos personajes que sobresalen claro no para adueñarse de toda la película pero quizás sí para realizar alguna acción como en un rol de líder momentáneamente por unos pequeños segundos o minutos o también para recibir el peso de alguna acción contundente ya sea como víctimas por ejemplo sin que eso los haga héroes protagónicos sin que eso haga que se carguen el peso de la película ellos mismos la película seguirá siendo de la masa del colectivo continúa Einstein el enfoque de masas produce además la máxima intensificación de la convulsión emocional de la audiencia que para el arte en general y el arte revolucionario en particular es decisiva hago una pregunta para mis amigos amantes de la literatura y del teatro imaginarían ustedes una obra teatral escrita por Anton Chekhov donde el protagonista no fuera un individuo sino la masa continúa Einstein un análisis tan cínico de la construcción básica de la huelga al mismo tiempo que desacredita las bellas frases sobre el carácter elemental y colectivo de su creación implica al mismo tiempo una base más seria y comercial y confirma que un enfoque formal que se lleva a cabo correctamente en términos marxistas da como resultado un producto ideológicamente valioso y socialmente útil todo esto nos da motivos para aplicar a la huelga el apelativo que estamos acostumbrados a utilizar para señalar los giros revolucionarios del arte octubre si ustedes han tenido la oportunidad de ver estas dos películas de Einstein la huelga y el acorazado Potemkin van a ver que tienen en común aquella misma situación base en la que la masa está experimentando una situación injusta y tiene que levantarse para luchar por la libertad o por los derechos que les han sido negados y van a procurarse van a generar un cambio en la realidad inmediata y esta masa va a tener que levantarse violentamente y va a tener que pelear por sus derechos y por su libertad esto va a generar cambios en el statu quo y sabemos por consecuencia que va a generar un cambio inevitable de régimen político continúa Einstein un octubre que hasta tiene su propio febrero porque que son las obras de Giga Vertov sino el entre comillas derrocamiento de la autocracia del cine de ficción y nada más en este contexto me refiero únicamente a mi único precursor cine Pravda pero cine ojo estrenada cuando el rodaje y parte del montaje de la huelga ya estaban terminados no podía haber ejercido ninguna influencia y por su misma esencia no había manera de que pudiera ejercer ninguna influencia porque el cine ojo es la reducción al absurdo de los métodos técnicos válidos para el noticiario de las pretensiones de Vertov de que son adecuados para la creación de un nuevo cine de hecho es simplemente un acto de negación filmado por el movimiento de una cámara de un aspecto particular del cine volvamos a la última frase dice de hecho es simplemente un acto de negación filmado por el entre comillas movimiento de una cámara de un aspecto particular del cine un aspecto particular del cine aquí es muy importante resaltar aquel término un acto de negación cuando ustedes piensan en el cine en la historia del cine en todas las décadas de cine de las cuales ustedes tienen conocimiento para ustedes cuáles han sido aquellos hitos del cine que son un acto de negación actos de negación filmados en cualquier época de la historia del cine que son para ustedes aquellos actos de negación que se propusieron negar contra qué se levantaron contra qué se opusieron cuáles podrían ser actos de negación filmados por el movimiento de una cámara es una idea bastante interesante hasta inspiradora si pensamos en momentos particulares de algunas vanguardias de cine de algunos movimientos de cine de distintas épocas de distintos países suena muy bien aquella idea de actos de negación filmados y específicamente algunos dados por el movimiento de una cámara otros quizás por el no movimiento de una cámara quizás estamos hablando de actos de negación de posturas de afirmaciones desde la estética desde la ética desde la política que acto seguido cuando dice por el movimiento de una cámara nos da cuenta de procedimientos cinematográficos que devienen formas cuando están creando imágenes entonces ¿cuáles podrían ser actos de negación basados en procedimientos formales? y bueno devolvámonos a nuestro contexto original ¿cuáles podrían ser estos actos de negación o este acto de negación posibilitado por un procedimiento formal en Gigavertov? ¿dónde está? ¿cómo lo podemos rastrear? ¿en qué momento tuvo lugar? continúa Eichstein sin negar una parte del vínculo genérico con el cine Pravda las ametralladoras dispararon tanto en febrero como en octubre la diferencia estaba en el blanco porque como en la huelga derivada de la fabricación de noticiarios considero tanto más necesario señalar la tajante distinción de principio es decir la diferencia de método la huelga no desarrolla entre comillas los métodos de cine ojo y no es entre comillas un experimento para injertar ciertos métodos de construcción de cine Pravda en el cine de ficción mientras que en cuanto a la forma externa de la construcción se puede señalar cierta similitud la huelga es la antítesis directa de cine ojo y mucho ojo con esta afirmación de Eichstein dice que la huelga es la antítesis directa de cine ojo la pregunta obligatoria es claro por qué porque es la antítesis directa de cine ojo y aquí Eichstein nos va a empezar a dar puntadas dice mi punto de partida es que la huelga no tiene pretensiones de ser una huida del arte y en eso radica su fuerza en nuestra concepción una obra de arte al menos en los dos ámbitos en los que trabajo el teatro y el cine es ante todo un tractor que arremete contra la psiquis del público en un contexto de clase particular recuerden esta imagen del tractor que arremete contra la psiquis del público puede sugerir algunas ideas que ya hemos visto en textos anteriores relacionados con el montaje de atracciones tanto para el teatro como para el cine y agrega Eichstein en un contexto de clase particular o sea que una obra de arte opera como ese tractor que arremete contra la psiquis del público a través de X o Y procedimientos formales podemos sugerir también pero en un contexto de clase particular y de ahí su eficacia o no consideran ustedes que hay contextos de clase particular en donde un arte entre comillas tiene menos o más eficacia podríamos hablar en esos términos de eficacia sería irresponsable hablar de términos de eficacia podríamos hablar de diferentes tipos de impacto quizás de impactos en la recepción de impactos en la experiencia estética quizás y por ponerlo en términos del montaje de atracciones cinematográficas que ya estudiamos en el vídeo anterior podría constituir esto una respuesta condicionada o no condicionada en nuestra audiencia también en 1925 va a tener lugar un texto de Giga Vertov llamado CinePravda un reporte a los CineOjos básicamente en este texto nos va a relatar algunas de sus experiencias en CinePravda sobre todo alrededor de los últimos episodios o desde el 13 en adelante en los cuales hay mayor experimentación en la forma y por ende un mayor enfrentamiento a la censura en términos de esa dicotomía entre forma y contenido que vamos a ver mucho más exacerbada en los años posteriores cuando las autoridades de la Unión Soviética solicitan a los cineastas que dejen de experimentar con las formas y se concentren mucho más en los contenidos en los contenidos asequibles para las masas y recordando la alegoría que hacía Einstein del tractor que arremete contra la psiquis del público en un contexto de clase particular también se refiere al trabajo que hacen los CineOjos y dice Einstein el trabajo que producen los CineOjos no tiene ni esta característica ni esta premisa y creo por un cierto grado de entre comillas travesura por parte de estos productores que es impropio de nuestra época y su trabajo constituye una negación del arte en vez de ser un reconocimiento de su esencia materialista o si no al menos de su aplicación utilitaria si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos de estos películas de Gigavertov CineOjo u otros trabajos experimentales quizás van a relacionar estas palabras de Einstein como no como una crítica a ese carácter experimental que no tiene una aparente aplicación utilitaria que tampoco se propone ser ese tractor que arremete contra la psiquis de la audiencia en un contexto de clase particular quiere decir que no tiene la vocación de agitar conciencias cierto de sacudir a los espectadores de generar unas respuestas concretas en cuanto a ideología en cuanto a ciertas experiencias estéticas de agitación como pensarían ustedes que Einstein habría etiquetado a Gigavertov si existiera un término bastante preciso para etiquetarlo y continúa Einstein con esta remetida hacia Gigavertov y compañía dice esta frivolidad coloca a los CineOjos en una posición bastante absurda porque ningún análisis puede dejar de establecer que sus obras pertenecen en gran medida al arte y además a una de sus expresiones menos valiosas en términos ideológicos el impresionismo primitivo continúa Einstein con un conjunto de fragmentos de montaje de la vida real de lo que los impresionistas llamaron tonos reales cuyo efecto no ha sido calculado Gigavertov teje el lienzo de una pintura puntillista ¿qué está sugiriendo exactamente Einstein? quisiera decir que aquel carácter experimental de Gigavertov en algunas o si no en todas ocasiones si generalizamos de alguna manera maliciosamente solamente lleva a producir un efecto superfluo superficial en los espectadores ¿quiere decir que la experimentación de Gigavertov si acaso se queda en la retina y nada más? eso quisiera decirnos Eichstein ¿qué opinan ustedes? dice más adelante Eichstein de ahí el éxito de los cine que son siempre tópicos es decir temáticamente efectivos en lugar del cine ojo que es temáticamente menos satisfactorio y que en sus momentos no primitivamente agitadores en su mayor parte fracasa porque su efectividad formal es impotente Gigavertov toma de su entorno las cosas que lo impresionan en lugar de las cosas con las que al impresionar a la audiencia arará su psiquis podríamos atrevernos a decir que Eichstein sugiere que Gigavertov por ejemplo al poner imágenes hacia atrás en backwards estaría simplemente dejándose impresionar por esta posibilidad plenamente entre comillas efectista en vez de ser más ambicioso en vez de querer arar las psiquis de la audiencia buscando unos efectos quizás mucho más allá podría Eichstein estar haciendo una crítica tan pero tan avanzada para su época criticando el hecho de que otro creador se deje impresionar por un efecto aparentemente superficial de alguna manera en defensa de Gigavertov y para tratar de acercarnos a esta secuencia específica leeremos un fragmento del libro Sineojo los escritos de Gigavertov editado y prologado por Annette Michelson a partir del texto fundamental de Gigavertov llamado Del Cineojo al Radioojo de 1929 la traducción es libre dice Gigavertov el método Cineojo es el método científicamente experimental para explorar el mundo visible a basado en el registro sistemático en película de hechos de la vida b basado en la organización sistemática del material documental registrado en película el Cineojo significa la conquista del tiempo el enlace visual de fenómenos separados en el tiempo Cineojo es la posibilidad de ver los procesos de la vida en cualquier orden temporal o a cualquier velocidad inaccesible al ojo humano el Cineojo hace uso de todos los tipos posibles de técnicas de captura de imagen aceleración microscopía acción inversa animación movimiento de cámara el uso de los escorzos más inesperados todos estos que consideramos que no son efectos de truco sino métodos normales para ser utilizados en su totalidad el Cineojo el Cineojo utiliza todos los medios posibles en el montaje comparando y relacionando todos los puntos del universo en cualquier orden temporal rompiendo cuando es necesario todas las leyes y convenciones de la construcción cinematográfica el Cineojo se sumerge en el aparente caos de la vida para encontrar en la vida misma la respuesta a un tema asignado con el fin de encontrar la fuerza resultante entre los millones de fenómenos relacionados con el tema dado para editar arrancar a través de la cámara lo más propio lo más útil de la vida con el fin de organizar las piezas de la película tomadas de la vida en un orden visual rítmico significativo una frase visual significativa una esencia del yo veo entonces a partir de aquel texto de Giga Berthoff es posible asumir que dicho procedimiento de reproducción de la acción en reversa es una forma de análisis de los procesos que constituyen una determinada realidad con el fin de que el espectador sea consciente de los mismos y que se ponga en evidencia precisamente la lógica o las diversas lógicas que rigen dichos procesos entonces a partir de qué procedimientos se valen Einstein y Giga Berthoff para hacer su respectivo análisis de la realidad continúa Einstein la distinción práctica entre nuestros enfoques surge de forma más clara en la cantidad limitada de material que la huelga y Sineojo tienen en común Berthoff considera que esto es un plagio virtual no hay mucho material en la huelga que te haga correr a ver Sineojo dice Einstein en particular el matadero que se registra en Sineojo y sangrientamente efectivo en la huelga este efecto extremadamente poderoso entre comillas no andarse con rodeos es responsable del 50% de la oposición a la película volvamos a las últimas palabras de Einstein dice este efecto extremadamente poderoso se está refiriendo a aquella secuencia de la huelga en donde vemos la entrada de la vaca al matadero y posteriormente desollada en comparación con aquellas imágenes de la masacre de obreros que estaban marchando en la huelga por parte de los policías a caballo dice Einstein este efecto es responsable del 50% de la oposición a la película recordemos que al comienzo del texto Einstein nos contaba que los opositores de la película La Huelga lo estaban catalogando como formalista entonces vamos a tratar de conectar las ideas también Einstein está tratando a Gigabertov de alguna manera de otro tipo de formalismo un formalismo que quizás se queda en la retina que quizás se queda en el efectismo entonces son distintas aproximaciones también a las formas también a los efectos también a la experimentación cuál sería el acercamiento que ustedes harían en cuanto a formas en cuanto a experimentación ya sea como teóricos ya sea como creadores audiovisuales con cuál se identificarían más con estas formas y experimentos que se quedan más en la retina en generar una impresión inmediata un efectismo inmediato o quizás ustedes optarían por una experimentación más profunda de la misma manera en que aquel tractor arremete contra la psiquis de la audiencia en determinados contextos de clase particular buscando quizás respuestas condicionadas o por qué no no condicionadas arriesgándose mucho más yendo más en profundidad buscando territorios totalmente inexplorados quizás continúa Einstein así como el conocido impresionista sin de ojo cuaderno de bocetos en mano corre tras los objetos tal como son sin interrumpir rebeldemente la inevitabilidad de la estática de la conexión causal entre ellos sin superar esta conexión a través de un poderoso motivo social organizativo pero cediendo a su presión cósmica así Werthoff utiliza la fijación de sus dinámicas externas para enmascarar la estática de un panteísmo manifiesto posición que en política es característica del oportunismo y del menchevismo en la dinámica de los métodos del alojismo en este contexto un concepto puramente estético invierno verano en cine pravda número 19 o simplemente a través del breve metraje de los fragmentos del montaje y los reproduce diligentemente en secuencias de una consistencia bastante impasible y con estas palabras bastante sutiles bastante educadas bastante sugeridas Aschisten nuevamente está acusando a Werthoff de efectismo de ser retiniano de quedarse solo en una primera impresión en la superficie y de no ir más allá se refiere a esto como oportunismo menchevismo y menchevismo reduce un poco esto a un concepto puramente estético en el cine pravda número 19 y dejo a consideración de ustedes el juzgar aquella apreciación de Aichstein en el cine pravda número 19 vamos a ver que existe una conciencia acerca del medio cinematográfico expresada a través de los intertítulos claro para que los espectadores se den cuenta y sean conscientes de que están viendo una película un medio material y esto se emparenta directamente con el largometraje cine ojo y posteriormente se va a emparentar también con el largometraje el hombre de la cámara de la cámara Gracias por ver el video. Quiero que ustedes por favor observen este CinePravda 19 con mucho detenimiento y saquen desde luego sus propias conclusiones. Volvamos a las palabras de Einstein para unir estas ideas con el párrafo siguiente. Dice, en la dinámica de los medios del alojismo en este contexto, un concepto puramente estético invierno-verano en CinePravda número 19 o simplemente a través del breve metraje de los fragmentos del montaje y lo reproduce diligentemente en secuencias de una consistencia bastante impasible en lugar de arrebatar fragmentos de nuestro entorno de acuerdo con un plan consciente y predeterminado calculado para lanzarlos a la audiencia en la combinación apropiada para subyugarla a la asociación apropiada con la obvia motivación ideológica final. Continúa Einstein. Y no solo a través de la organización material de los fenómenos efectivos que se filman sino ópticamente a través del propio rodaje. Mientras que en el teatro el director en su tratamiento revive la dinámica potencial estática del dramaturgo el actor y el resto en una construcción socialmente efectiva aquí en el cine por tratamiento selectivo revive la realidad y los fenómenos reales a través del montaje en la misma dirección. Y es así como en este párrafo Einstein parece estarle contestando directamente a Giga Berthoff. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer aquel texto de Giga Berthoff nosotros variante del manifiesto de 1922 se encontrarán también con afirmaciones bastante entre comillas agresivas para con el teatro, para con el trabajo de los actores, para con las otras artes. Tiene aquel carácter como en otros manifiestos que ya leímos en su momento cuando hablamos del grupo Fex por ejemplo en donde pues para hacer un manifiesto parecería que tiene que arrasar con algunas ideas quizás dominantes en algunos ámbitos de las artes y llegar con una postura destructiva totalmente como quien trata de imponer un nuevo orden. Por ejemplo decía Giga Berthoff ustedes pueden encontrar este texto en textos y manifiestos del cine donde hay compilaciones de varios manifiestos y textos que marcaron hitos en la historia del cine el cual ya hemos revisado en este canal. Dice el texto Nosotros declaramos que los viejos films novelados, teatralizados y demás tienen a lepra no os acerquéis a ellos, no les toquéis con los ojos, peligro de muerte, contagioso. Nosotros afirmamos que el futuro del arte cinematográfico es la negación de su presente la muerte de la entre comillas cinematografía es indispensable para que viva el arte cinematográfico Nosotros llamamos a acelerar su muerte Recordemos que ahí Eichstein se refería a una idea de negación Dice más adelante, esto parece un ataque a las ideas de Eichstein a su vez en el manifiesto de Giga Berthoff Nosotros protestamos contra la mezcla de las artes que muchos califican de síntesis La mezcla de malos colores, aunque idealmente elegidos entre los del espectro, nunca hará blanco sino suciedad Se llegará a la síntesis en el zenith de los logros de cada arte y no antes Nosotros depuramos el cine de los kinox, o sea de los cine ojos, de los intrusos En música, literatura y teatro Nosotros buscamos nuestro propio ritmo que no habrá sido robado en ninguna parte Y lo encontramos en los movimientos de las cosas Nosotros llamamos a huir De los dulzones abrazos del romance Del veneno de la novela psicológica Del abrazo de teatro del amante A dar la espalda a la música, a huir Al igual que en otros manifiestos que ya estudiamos en nuestro video dedicado a los FEX Aquí podemos ver que, claro, hay mucha generalización No se especifica exactamente qué aspectos del teatro se está atacando Qué aspectos del romance se están atacando Qué aspectos de las otras artes se están atacando Sino que, por el contrario, tenemos una generalidad Que amenaza prácticamente por igual y que no salva nada De aquellas figuras de oposición que son mencionadas en el manifiesto Les recomiendo, claro, estudiar estos textos de Giga Berthoff Nosotros, Variantes del manifiesto, ya lo dije, 1922 Y también el que ya me han mencionado Cine Pravda, un reporte a los cine ojos de 1924 Para terminar, Einstein dice Esto sigue siendo dirección Y no tiene nada que ver con la representación desapasionada de los cine ojos Con la fijación de fenómenos Que no pasa de fijar la atención del espectador El cine ojo no es sólo un símbolo de visión También es un símbolo de contemplación Pero no necesitamos contemplación sino acción No es un cine ojo lo que necesitamos Sino un cine puño Y claro, mis amigos y amigas documentalistas Podrán también desde su disciplina Hacer la defensa de los textos de Berthoff Quizás hacer claros sus ataques Al texto de Eichstein y a las películas de Eichstein Sin embargo, ustedes lo saben Hay lugares de coexistencia Entre la ficción, la no ficción Hay procedimientos compartidos Hay fronteras totalmente borradas Donde no podríamos distinguir un término del otro término Para cerrar, Eichstein dice El cine soviético debe llegar al cráneo No es, entre comillas, a través de la visión combinada De millones de ojos Que lucharemos contra el mundo burgués Berthoff dice Rápidamente les daríamos un millón de ojos negros Debemos atravesar con nuestro puño de cine Hasta los cráneos Atravesar hasta la victoria final y ahora Bajo la amenaza de una afluencia De entre comillas vida real Y filisteísmo de la revolución Debemos atravesar como nunca antes Abran paso al cine puño Aquí Eichstein también se dejó llevar Y entró en modo de manifiesto También mostrando la verigerancia También mostrando la agresividad También mostrando esa sed de ruptura Hemos llegado al final de este video Nuevamente muchas gracias por llegar hasta este punto Aquí conmigo Agradezco de nuevo a las personas Tan especiales que se han suscrito En los últimos días También agradezco mucho la pregunta De las razones que motivan A la existencia de este canal Entonces nos veremos próximamente Con otro video basado en Sergey Eichstein Sus escritos y sus películas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!